Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy hablaremos sobre los beneficios de la cáscara de piña. La mayoría de nosotros solemos desechar la cáscara de la piña, sin embargo hoy descubrirás por qué deberías considerar incluirla en tu dieta. Beneficios. Beneficio 1. Rica en nutrientes. La cáscara de piña es rica en nutrientes como la vitamina C, la vitamina A, la vitamina B6, el calcio, el hierro y el potasio. Beneficio 2. Propiedades antiinflamatorias. La cáscara de piña contiene una enzima llamada bromelina que ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que puede ayudar a aliviar los síntomas de la artritis, la osteoartritis y otras enfermedades inflamatorias. Beneficio 3. Digestión saludable. La bromelina también puede ayudar a mejorar la digestión y reducir los síntomas de problemas digestivos, como la hinchazón, los gases y el estreñimiento. Beneficio 4. Ayuda a la pérdida de peso. La cáscara de piña es rica en fibra, lo que puede ayudar a mantenernos llenos por más tiempo y reducir nuestro apetito. Además, la bromelina también puede ayudar a acelerar el metabolismo y quemar grasas. Beneficio 5. Mejora la salud del corazón. La piña y su cáscara contiene antioxidantes y flavonoides que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y mejorar la salud del corazón. Formas de consumir la cáscara de piña. 1. Té de cáscara de piña. Hierve un trozo de cáscara de piña en agua durante unos minutos y disfruta su sabor y beneficios. 2. Batido de piña y cáscara. Mezcla la piña, la cáscara y otros ingredientes de tu elección para obtener un delicioso y saludable batido. 3. Ensalada de frutas. Añade la cáscara de piña rallada en tu ensalada de frutas para obtener un toque adicional de sabor y nutrición. Cuidados. Recuerda lavar bien la cáscara de piña antes de consumirla, ya que pueden contener pesticidas u otros químicos. Además, se recomienda consumirla en cantidades moderadas y siempre como complemento de una dieta saludable y equilibrada. Conclusión. Como has visto, la cáscara de piña tiene muchos beneficios para la salud y puede ser una excelente adición a tu dieta. Espero que este video haya sido útil. Si te ha gustado, no olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre salud y bienestar. Hasta la próxima. ¡Gracias!